Dele a su familia una experiencia realmente internacional cocinando un curry, uno de los sabores preferidos en la gastronomía inglesa. El curry gravy es una salsa hecha a base de cebolla, ajo, jengibre y tomate, de sabor ligeramente picante y tostado. Este es el tip ideal para tilapia rebozada acompañada de papas fritas. ¡Gracias!